¿Qué pasó? Michelle, vos para los Miami, para la televisión una vez más, Michelle, la semana que viene. Así que es posible, es posible. Gracias, Joelito. Gracias, mi hermano. Es fumador de mosquitos, leoncitos, por tan solo 99.99, te mato los mosquitos en el gajo. Yoli, después me escribe. Fernando, gracias. Fernando de Morales. Aquí tiene, llegó el aparatico de flip para ti. Míralo aquí. Matándole el mosquito a León, que tiene mosquitos en el gajo. Y Anita Sánchez también, por tan solo 99.99, te mato. Hora de la Florida, aquí tienes para que hagas tu buen disco, Alexander Vardes. Vamos a estar 20 minuticos más, hasta las 10 de la noche, con todos ustedes aquí. Gracias, papi. Muy amable, papi. Te lo agradezco mucho. Antes de irme, los invito a todos a que pasen por Rey Joyería en el 6487 del South West y las 8 estrellas en Miami, Florida, 33144, donde no necesitas crédito para comprar. Su teléfono, 786-354-6908. Recuérdate que si mencionas el nombre del gran coleccionista de Cuba, Rey Joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional, dependiendo de la compra que usted ha. Así que con esto, les doy las gracias a todos.